En perspectiva ponemos ahora el sector minero, vamos a hablar de todo un poco porque el invitado realmente así lo amerita, ¿no? Está con nosotros Sergio Vallejo. Sergio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estamos transitando este nuevo momento político que se vive en la República Argentina? Usted ha sido candidato en estas elecciones, ha sido parte de todo este proceso, ha sido protagonista. ¿Qué análisis se hace de esta primera semana, digamos, de gobierno de Milley? Sí, la verdad que es muy poco y se ha hecho mucho. Las medidas de Milley corresponden a lo que él prometió que se iba a hacer. Entonces, hasta el momento hay que dejar lo que siga siendo, que esto siga su curso y veremos los resultados en los próximos 60 días aproximadamente. Hay que estar atentos porque viene un DNU muy importante en este momento donde se van a quitar muchas restricciones en el sistema financiero y se va apuntando ya también a la desregulación de un montón de trabas que tiene la economía y que inciden directamente en el desarrollo del país, ¿no? Víctor tiene, yo sé que tiene muchas preguntas, muchas consultas para hacerlo. Víctor lo ha invitado, así que no le quiero quitar tiempo, García. Sergio, bueno, hemos hablado en varias oportunidades, pero una de las cosas que, hablando de esto que vos decías recién de Milley, pero una de las cosas que a nosotros puntualmente nos sorprendió fue esto de que echó a andar la maquinita y la emisión de 2 billones de pesos es un monto importante y es difícil volver cuando imprimís tremenda cantidad de dinero. Mirá, las medidas son duras, el equipo económico es capaz, hay que empezar de a poco. A ver, yo creo que deben haber medidas de shock. Cortar todo de golpe también, no sé si nos va a hacer tan bien. Bien, cualquier medida que se tome y que haga que la gente no la pase tan mal, está bien. O sea, vimos que Milley no va a cortar los subsidios, vimos que Milley dobló la tarjeta alimentar, la UACH, entonces están demostrando que hay sensibilidad social en el sector liberal, muy lejos de lo que expresaba el sector de la izquierda que quiere salir este 20 a incendiar el país, según dicen ellos, con medidas que todavía, está bien, han pegado fuerte en el bolsillo. Pero también vemos mucha especulación de sectores empresariales que están muy resentidos, sectores empresariales... Ahí escucho el sector del transporte, por ejemplo. Un sector que se ha beneficiado, el sector empresarial del transporte se ha beneficiado toda la vida con estos subsidios del Estado. Los gremios, los gremios de transporte son los que recibían los subsidios y los distribuían entre las empresas. Todos esos negocitos se han ido cortando. Es cierto que el boleto va a subir, pero bueno, hemos decidido los argentinos votar un programa liberal que propone un gobierno liberal y hay que dejar que eso se empiece a desarrollar. La verdad que yo también me sorprendí tanto como vos, Víctor, pero tengamos un poco de fe y esperemos a ver cómo se sucede todo esto. Entonces, Sergio, que estas medidas o acciones que se anuncian desde la oposición ahora o de estos sectores son más que nada en contra de la política, digo, poner trabas al gobierno que en defensa de los trabajadores? Mira, nunca estuvieron defendiendo a los trabajadores. Con la inflación que tomó Alberto Fernández, con la deuda que tomó el gobierno de Alberto Fernández, el precio de la nafta, de los alimentos, de las comunicaciones, todos tenemos un celular. ¿Cuánto cuesta un celular hoy? Hoy un celular cuesta más, es el sueldo y medio de una persona. Son cosas que no pasan en el mundo, ¿me entiendes? O sea, no puede ser que tengas que laburar 45 días para comprarte un teléfono. Cuando en el mundo un teléfono cuesta lo que para nosotros serían 5.000 pesos, 6.000 pesos. El país se cayó de la economía mundial. Por eso yo creo que estas medidas no son a favor de los trabajadores, sino son en contra de los trabajadores. Mira, le dicen los movimientos piqueteros, salgamos a cortar la calle porque mi ley nos va a cortar los planes. Y si no vamos al corte, te quitamos nosotros el plan. O sea, el mensaje de los grupos piqueteros es bochornoso, es de apriete, es de la Argentina que no queremos. Yo creo que este 20 no los va a acompañar. Creo que las personas han decidido un país donde puedas conseguir un trabajo digno, donde te puedas desarrollar, siempre lo he dicho yo, socialmente, culturalmente, intelectualmente, y por supuesto, económicamente. Si decidís vivir con un plan, decidís vivir en la pobreza. Creo que los argentinos con esta vuelta de páginas hacia el liberalismo, hemos decidido vivir un país con oportunidades, donde nuestro trabajo nos rinda y podamos progresar. Pero siguiendo con esa concepción, Sergio, ¿no crees que la asistencia que se da tendría que ser en base a una contraprestación? Por supuesto, por supuesto. O ante una necesidad que no se pueda de otra manera solucionar. Una mamá que quedó con seis chicos. Tenemos un entramado social difícil también los argentinos. Tenemos personas con muchas necesidades. Tenemos provincias que están sumidas en la pobreza en nuestro país. Entonces, hay mamás con chicos, hay abuelitos, hay gente con discapacidad, hay personas con problemas que nunca van a poder acceder o entrar al sistema productivo. Esas personas deben ser asistidos. Que seamos liberales no quiere decir, como dice la izquierda, que no tengamos sensibilidad social, ¿no? Bueno, mañana el presidente se va a reunir con los gobernadores, las provincias, ¿no? Que, bueno, son mayoría, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahí se supone que debe primar el diálogo, el entendimiento, el de buscar el consenso, el de buscar objetivos comunes, ¿no? Yo creo que mañana los gobernadores van a ir a pedir plata. Y creo que mi ley les prometió, en un momento dijo, cada uno se va a manejar con, voy a dar vuelta a la coparticipación. Si San Juan produce 10 en impuestos, usted va a recibir 10. Eh, pero no me alcanza. Bueno, muchachos, pónganse a trabajar para producir 20, 30, 40, 50. Yo ahí, es un mensaje para muchas personas de mi frente político que dicen que hay que salir a pedir plata al exterior. Yo creo que hay que mirar hacia la montaña, ahí tenemos minería, hay que mirar el valle, ahí tenemos actividades agrícolas, tenemos que mirar la industria, ahí tenemos los recursos que necesitamos. Si vos en tu casa necesitas plata, no salís a pedir la prestada. Le metés dos horitas más de laburo por día, tres horitas más de laburo, te buscás otro trabajo, haces otra cosa. Pero no salís a pedirle plata a tu vecino, a tu papá, a tu mamá y te endeudás cada vez más. Entonces yo creo que los sanjuaninos tenemos que tomar nota, los que hemos ganado en este frente, de que tenemos que mirar hacia los sistemas productivos de San Juan, ponerlos de valor nuevamente y ponernos a producir plata. Bueno, pero en ese contexto, Sergio, vuelven otra vez las retenciones, por ejemplo, a la viticinocultura, al vino, a lo que producimos acá. ¿Por qué retenciones? No, 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 vos pagás tu impuesto. Yo soy partidario de un impuesto a la venta. Basta de IVA compra IVA venta. ¿Vos vendés 10 pesos? Bueno, un 10% se lo lleva el Estado, un peso para el Estado. Yo vendo 20 pesos, dos pesos para el Estado. Un IVA venta solamente. Y vas a ver cómo, si hay que salir a que todo el mundo tribute, no puede ser que hay un montón de personas que estamos dentro del sistema productivo y tributamos, y hay un montón de comerciantes, gente que transita un camino en negro. La economía hay que bancarla, porque esas personas también usan caminos, venden en negro, pero usan caminos, mandan a los chicos a la escuela, usan los hospitales, llaman a la policía y hacen uso de la infraestructura de un país que pagamos con los impuestos un grupo de personas que estamos en blanco. Entonces, todos los argentinos deberíamos ir a un sistema de blanqueo total, pero pagar menos impuestos. Vas a ver cómo nos alcanza para todos, ¿no? Hablamos de minería recién, con esto de mirar a la cordillera y buscar en los minerales. Un poco, esta nueva estructuración política da una mirada diferente a la gente que quiere invertir en minería, y por ende, esto, creo que en el mediano plazo se va a empezar a sentir en el sector de proveedores, que vos sos uno de los que los representas. Bueno, a mí me toca presidir la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, CARPE, Mineros y Energético. Justamente termino mi presidencia ahora en diciembre y asumirá el nuevo presidente. Le hemos pedido una reunión al Ministro de Minería para que nos ponga en conocimiento de cuál es el plan minero que tiene su gestión, y hacia dónde apunta, y dónde es que él quiere hacer fuerza. Viste que cada gestión se va a caracterizar por la impronta personal de un gobierno que quiere buscar algo con la minería y de un ministro que le pone su impronta. Hasta el momento no hemos escuchado ningunas declaraciones del Ministro de Minería. Eso nos tiene un poco preocupados, y por eso le hemos pedido una reunión, que entiendo que también va a ser con el Ministro de Producción y el doctor Achem, el licenciado Achem, de esa manera entender por dónde va esto que es tan importante para los sanjuaninos, que da tanto trabajo, que genera riqueza, como decíamos recién, riqueza es igual a bienestar, mejores escuelas, mejor seguridad, mejor salud. Bueno, es un tema que... ¿Y qué van a plantear ahí? No, los proveedores estamos muy preocupados, porque queremos... En el gobierno anterior se abandonó la minería, de hecho, seguimos teniendo las dos minas de siempre, Veladero y Guacamayo. Hay que poner a funcionar de manera urgente, Azules, Altares, Pachón, Filo del Sol, Filo del Sol Sur, José María, que es la que está más avanzada, debería empezar a producir para los sanjuaninos, pero ahí me quiero detener, digo para los sanjuaninos, para que realmente empiece a quedar el trabajo en San Juan, sean contratadas empresas sanjuaninas, sea contratada mano de obra sanjuanina, profesionales sanjuaninos, y se gaste en San Juan, porque el sanjuanino cuando gana, en la minería vuelve y se la gasta en el almacén, en el negocio, en el cine, en el pintor, siempre se pone en funcionamiento la maquinaria productiva y económica de la provincia. Bueno, queremos saber cuáles son los planes del ministro Perea en ese sentido, y que nos comunique cuál es su plan de acción, ¿no? Uno de los temas que nosotros lo hemos hablado en alguna oportunidad tiene que ver con esto de que los proveedores locales sean y que tengan presencia física aquí en San Juan y que no sean una oficina y un sello de goma, y esto ha pasado y sigue pasando. No, sigue pasando totalmente. Es clarísima la actitud de... Nosotros vos sabés que en un tiempo pertenecimos a la primer cámara que hubo en San Juan, que fue Casemi, nos separamos de Casemi, y vemos que la actitud de Casemi, salvo un par de empresas muy prestigiosas que aún conservan su afiliación a la cámara Casemi, las demás siguen siendo lo mismo, una serie de empresarios cuasi testaferros, de empresas de afuera, que no invirtieron nunca en San Juan, que ponen un galponcito, o te atienden en el lobby de un hotel, o... Empresas fantasmas. Pero esas empresas se quedan con contratos millonarios en dólares en la provincia de San Juan y ni siquiera tienen la cuenta abierta en un banco en la provincia de San Juan. Directamente en Puerto Madero reciben la transferencia. Esa es la minería que no nos sirve a los sanjuaninos. Esa es la minería que se lleva a nuestros recursos y no nos deja nada. Por eso siempre desde Carpen hemos defendido a capa y espada y con mucha firmeza y vehemencia el compre sanjuanino bien entendido, no fanático, porque también le abrimos los brazos a que vengan empresas de afuera, que se instalen en San Juan, pero que inviertan. Tenemos que hacer grande San Juan y tienen que venir capitales para eso. Y de una manera es que vengan empresas, invierten, capaciten a los sanjuaninos, les den trabajo a los sanjuaninos y aporten al crecimiento de la provincia. Bueno, pero se pueden manejar con estructuras de UTE, Yorventur o todo otro tipo de estructuras que son lícitas dentro de las organizaciones empresarias, pero que dejan un basamiento en la territorialidad. Por supuesto. Mirá, hay provincias que han dicho, no, si usted viene y se instala acá, tiene que tener el 50% de socio de un sanjuanino, de un catamarqueño, de un salteño. Yo no creo en lo personal en eso. Yo creo que las empresas se tienen que instalar y tienen que tener libertad total de asociarse o no, pero sí pedirles para que se respete la declaración de impacto ambiental de que inviertan en San Juan, porque no nos sirve la empresa que alquila un lote baldío, lo cierra, pone dos contenedores, trabaja seis meses y se lleva 50 millones de dólares y los invierte en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán. No, 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 no sirve lo sanjuanino, ¿no? En ese proceso, bueno, ¿cómo abordar este tipo de situaciones? Más allá de que también no solamente es minería ustedes, sino también trabajan fuertemente con el tema de la parte energética, el tema de parques solares y demás, que es muy interesante, como otra de lo que tiene que ver con las unidades de negocio que podrían florecer aquí en la provincia de San Juan. San Juan tiene que estar hoy en el orden del 53% de la producción de energía fotovoltaica, 54% por ahí a nivel nacional. No sé si se ha movido el número en este tiempo, pero eso nos ubica como el principal proveedor. Y el principal departamento proveedor es justamente Iglesia también, el mayor proveedor de oro. Y ahí me detengo y hago un paréntesis en esto de la licencia social. Fíjate que el departamento con más plata de San Juan, el que más regalías, es el que menos ha progresado. Quizás el que hasta retrocedió socialmente porque tiene un embate tremendo en su ejido social de la droga, de la violencia, de chicos que no se reciben, que no terminan la secundaria, que no terminan la universidad. Entonces, ojo con el impacto social negativo que ha tenido la minería en el departamento de Iglesia, sin hablar la cantidad de merenderos, de chicos que tienen que ir a un merendero para comer. Entonces, desarrollar la energía en beneficio de los pueblos sería primordial. Y también, hasta me arriesgo a decir, y como liberal quizás no suena bien, pero sí tener una tarifa preferencial para estos departamentos que están alejados, que tienen pocas oportunidades, para que con esa tarifa preferencial se puedan instalar industrias que se necesitan para el desarrollo, que van a generar más trabajo, más puestos de trabajo. Sergio, ¿qué pensás de la aparición nuevamente de la provincia de algunas expresiones antimineras, movimientos antimineros, el resurgimiento de las asambleas en el caso del Valle Fértil, el resurgimiento o el fortalecimiento de la asamblea en el caso de Barrial y la de Hachal, que siempre estuvo? Yo creo que todo tipo de expresión es válida. Yo creo que hay que respetar la manera de expresarse de todos. Pero también creo en los matices, creo que podemos tener disensos, definitivamente. Pero creo en el debate franco. Quisiera ver los argumentos. No a la minería por no, no. Yo creo que ya se dejó de discutir minería sí o minería no hace muchos años atrás. Y sí estamos discutiendo minería cómo, que es lo que te acabo de expresar yo. ¿Cómo queremos una minería? ¿Una minería extractiva que no nos deje nada o una minería que nos beneficie? Por ejemplo, una minería extractiva que no nos deja nada, lo único que hace es beneficiar a estos grupos antimineros que les damos pie para que digan, ¿vieron? ¿Vieron lo que hicieron? Bien, entonces yo creo que estos grupos se diluyen en la nada, porque su propuesta es la nada misma, es una propuesta antiprogreso, porque es muy fácil chatear desde mi iPhone, subirme a mi Hilux, y no sé, me quedo en el hotel más caro de San Juan porque vengo de familia acaudalada y vengo desde Buenos Aires a Puntalar. Entonces ya conocemos ese tipo de ambientalistas cavear que han causado un gran daño a la imagen de la minería, pero me quedo con los proveedores mineros, con los empresarios mineros serios, con los trabajadores del gremio de Ahoma o de los otros gremios, ¿qué tanta fuerza hacemos entre todos para que la minería sea posible? En ese sentido, ¿la capacitación forma parte para fortalecer la licencia social? ¿La capacitación, me dices vos, del sector minero? Sí. Bien, ese es un tema muy importante y vuelvo a tocar iglesia, que lo he puesto siempre como ejemplo. No capacitar a nuestros comprovincianos significa condenarlos a tener siempre los empleos menos remunerados. A las chicas condenarlas a ser mucamas o cocineras, y a los muchachos a ser obreros o choferes de una camioneta. Cuando si vos los preparás, yo siempre le critiqué a José María por qué no puso sus oficinas administrativas en iglesia, si el oro lo va a sacar de iglesia. ¿Por qué no encuentro personal? Bueno, tiene cuatro años para capacitarlo. Tiene bachilleres, tiene personas que han egresado. Ayuden ustedes que esas personas estudien, como hacen muchas empresas. Cosa que dentro de diez años, cuando miremos para atrás, veamos el florecimiento de la sociedad iglesiana, una sociedad elevada intelectualmente, más culta, más preparada, y vas a ver como esas personas solitas a su hijo los van a encaminar por otra manera. Entonces, la capacitación lo es casi, te diría, el 90% del trabajo ese, Víctor. ¿Cómo convive el empresario proveedor minero con su faceta de productor agropecuario? Ah, fantástico. Fantástico. Fantástico porque yo creo que las dos actividades son muy importantes. Ayer justamente nos tocaba la hierro y marcar los animales y separar los rodeos, y digo, ¿cuánta carne hay acá y cuánto trabajo hay para poder producir esa carne? Cuando vos vas a la carnicería y vos es la góndola llena de carne, son cuatro años de trabajo. Sí, claro. Cuatro años de trabajo. No hable muy fuerte de la carne porque realmente lo van a saltar en la puerta. Esto viene... Tremendo, tremendo lo que está... Bueno, pero mira, eso se va a acomodar. Yo lo hablaba los otros días, se infló el precio del novillo y ahora tiene que bajar, porque esto es oferta y demanda. Si vos lo pones caro tampoco lo vendés y a nadie le sirve vender poco porque tenemos personal a cargo, tenemos insumos, tenemos tractores que mantener. Entonces a nadie le conviene inflar. Creo que son sacudones del mercado propio de las medidas que se han tomado. Omar dijo algo al principio, que fuiste candidato en las últimas elecciones. ¿Cómo quedó dentro de la estructura del gobierno? Evolución Liberal, que fue el espacio que vos encabezaste. Bueno, Evolución Liberal no está dentro de la estructura del gobierno. Nosotros no estamos formando parte del actual gobierno del doctor Orrego. ¿Y van a manejarse... ¿Han tenido algún tipo de diálogo? ¿Siguen manteniendo los diálogos? ¿Cómo están? Mira, tenemos un excelente diálogo, un diálogo cordial. Yo, en lo personal, estoy dentro de la Cámara de Proveedores Mineros y siempre muy activo en distintas fuerzas vivas. Y grupos empresariales. Y bueno, la política también que te hace estar en contacto permanente con clubes, uniones vecinales, otros partidos políticos. Bueno, en fin, tenemos ese contacto. Pero seguiremos trabajando, como venimos siempre, y promoviendo el desarrollo de la provincia desde nuestra postura liberal, ¿no? ¿Vos fuiste uno de los primeros que, si se quiere, patió el tablero con esto de un planteo liberal dentro de la provincia? ¿Van a seguir trabajando y fortaleciendo el espacio? Bueno, mira, el partido ahora está por obtener la personería jurídica-política, paso muy importante, de caras a las elecciones en el 2025 y preparándonos para las de 2027. Nosotros tendríamos unos 10.000 afiliados en este momento, genuinos, y eso siempre lo voy a recalcar y lo voy a decir porque muchos sacan los afiliados de un pendrive, ¿no? Que el día que la justicia investigue te vas a llevar a una sorpresa porque hay afiliados como en cinco partidos distintos a la misma persona. Los nuestros son genuinos. Y eso nos posicionaría como la tercera fuerza política en San Juan en cantidad de afiliados, por debajo del peronismo y del radicalismo, ¿no? ¿Con afiliados reales? Con afiliados reales. A los que les podés, claro, los podés llamar por teléfono, los podés buscar a su casa y están ahí, sí, sí. Bueno, acá nos llegan algunos mensajes que nos envían los televidentes, ¿no? Para Sergio. Dice, ¿qué haremos los sanjuaninos con la plata sin agua? Y se pregúntele al señor Vallejo porque estamos sufriendo de la falta de agua por la minería. No, yo no coincido. Estamos sufriendo la falta de agua en San Juan, en Mendoza, en Neuquén, en Catamarca. La sequía en San Luis ha sido tremenda, no tiene minería en San Luis y las vacas se le mueren porque no llueve. Nosotros, le diría a este oyente que googlee y que vea cómo venimos retrocediendo en cantidad de precipitación de nieve. No se llega a sublimar, hemos tenido nevadas tremendas y no se pudo sublimar, o sea, no se pudo apretar la nieve para que me entienda el amigo o amiga. Y eso hace que venga poca agua. Sí, es cierto, echarle la culpa a la minería que ocupa el 3% del agua que hay en San Juan, no me parece justo, pero sí miraría un poquito al sector agrícola y le diría que tenemos que racionalizar y ser más efectivos en el uso del riego en el sector agrícola. Primero porque le conviene al agricultor, lo hace mucho más productivo. Segundo, le conviene a toda la provincia de San Juan porque dispondría de más agua. Y tercero, a otros agricultores que podrían usar esa agua que no se está mal usando para aumentar sus cultivos. Bueno, una de Cali y una de Arena. Acá hay otro mensaje que dice, una opinión personal, lo primero felicitar al ex candidato a gobernador y el verdadero León de San Juan por la lucha que ganó y que dio la posibilidad de alternancia en el poder del gobierno de la provincia, dice este televidente. Bueno, no nos olvidemos que la lucha no termina, que la defensa de la república es algo que los argentinos venimos haciendo desde 1810 en adelante, desde 1826 en realidad en adelante, pero es una lucha constante porque siempre, siempre se van a producir estos desencuentros. Ya no es momento de buscar culpables, sino simplemente decir, este es el orden constitucional que todos debemos respetar. La constitución es clara y por esos carriles tenemos que transitar todos los argentinos, desde nuestros líderes máximos hasta el argentino que tiene el trabajo más humilde. Pero todos deberíamos caminar por esa carretera, ¿no es cierto?, de la constitucionalidad. Y Argentina abrazó un sistema republicano de gobierno. Y ese sistema republicano debe ser respetado por todos nosotros. Sergio, gracias por venir. Realmente, como siempre, este espacio está abierto. Vamos a seguir hablando de las cosas que le importan a San Juan. Y vos, como uno de los actores dentro de los espacios de diálogo, de los espacios donde se habla de economía, desarrollo y progreso, siempre vas a estar participando con nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, Víctor, gracias a ustedes. La verdad que les deseo un feliz término del año, que empiecen a todos los sanjuaninos un gran 2024. Se nos va a poner a prueba en estos días a todos los sanjuaninos. Hay gente que está pidiendo violencia en toda la Argentina. Y creo que esta prueba se nos va a poner a prueba en lo ético, en lo moral. Y ahí es donde tenemos que mantener la firmeza y cuidar lo que tenemos. Tenemos un gran país y merecemos tener un país mucho mejor. Así que felicidades para todos y que este fin de año nos encuentren en paz y más unidos que nunca a todos los argentinos. Gracias.